¿De dónde viene esta particular creencia y por qué hay tantos caminando en las calles en estos días? Andrea Montenegro y Juan Francisco Zurita nos lo cuentan a continuación. Las calles de Quito se llenan de muertos vivientes, cadáveres hambrientos de carne y cerebros humanos. Parece ser el fin de la civilización. Por suerte, esta apocalíptica situación es el Zombie Walk, un evento que cada año reúne a cientos de fanáticos de la temática zombie. ¿Pero qué significa esta marcha de cuerpos putrefactos y rostros ensangrentados? Nosotros lo hacemos básicamente por diversión, disfraces bien locos, utilizan un montón de materiales caseros. Muchas personas vienen, que se diviertan, exploten su creatividad y pasen un buen rato. Porque es una forma de aún caminar en el mundo después de muertos. Yo soy aficionada a los juegos de Resident Evil y me gusta lo que es matar zombies. Es una manera de demostrarle a mi hija que todo lo que se ve es solo producto de la cabeza, de la imaginación. Y es que en la actualidad los zombies se adueñan de la gran pantalla, no solo en el cine de terror, sino también en comedias como Zombieland. O mi novia es un zombie, pero también incursionando en el género de acción con referentes como la Guerra Mundial Z. Además, la aclamada serie The Walking Dead llevó a la pantalla chica a los muertos vivientes. Este subgénero del cine de terror ha fascinado al planeta desde 1930. La primera película fue White Zombie. Nunca una magia tan negro, White Zombie. En la década de los 60, el director George Romero incursionó en la industria y se lo catalogó como el padre de los muertos vivientes. Zombies que caminaban con letargo hasta conseguir a sus presas humanas. Quizás el zombie más famoso de la historia era uno que no precisamente aterrorizaba, sino que puso a bailar a toda una generación. Y es que hay algo en estos cadáveres vivientes que a muchos encanta. ¿Pero de dónde vienen? En el inicio del siglo pasado hubo varios estudios de norteamericanos que fueron a Haití. Y descubrieron que existían los zombies, efectivamente. Eran personas esclavizadas bajo sustancias de estupefacientes que sacaban los brujos. Es así como en la creencia caribeña, un zombie no es necesariamente un muerto resucitado, sino posiblemente el esclavo de un poderoso terrateniente. Pero lejos de los rituales esotéricos, la llamada cultura zombie incluso resulta un negocio lucrativo. Isabel es una maquillista profesional de efectos especiales y ante nuestras cámaras transformó a dos actores en muertos vivientes. El maquillaje de caracterización se basa en dar una nueva personalidad a un ser. Lo que queremos transmitir al hacer un zombie es el miedo. Queremos que la gente se asuste y salga corriendo porque sabe que le va a comer. El maquillaje es un arte que hoy yo he hecho en mi profesión y del cual vivo día a día feliz. Se necesitan al menos tres horas de trabajo minucioso para conseguir una caracterización de este estilo. Primero yo hice una prótesis de látex, le pegué unos dientes artificiales igual con látex y ahora viene mi parte favorita, la sangre. Lentes de contacto, sangre falsa e incluso vísceras de animales son los elementos de un montaje artístico al estilo zombie. Ahora sí corran que este zombie está listo para comer humanos. Pero no siempre se necesita de un profesional para verse como un personaje de película. Victoria, por ejemplo, es aficionada al cine, a la música y al diseño de modas relacionado con la muerte. Está convencida que esto es una forma de vida. Por suerte para ella y sus amigos existe esta posibilidad al menos una vez al año. Los muertos caminantes se toman tan en serio sus personajes que hasta nos narran sus terroríficas muertes. Me asesinaron, me ahorcaron, de repente hubo un día que me desperté y me vi en este cuerpo. Y otros que al parecer ganaron las elecciones, pero perdieron la vida. El primer zombie presidente. Se los podrá el cuerpo, pero nunca los ideales. Queremos un mejor mundo para nuestros vivos. Ya sea por diversión, estilo de vida o simplemente una forma diferente de ver la muerte, la fiebre zombie se ha puesto de moda. Tenga mucho cuidado al caminar por las calles. Podría ser que uno de estos terroríficos personajes haya despertado de su tumba.